Se abre la sesión que tiene por objeto dar posesión de su plaza de académico de número al excelentísimo señor don Juan Ignacio Ciraxasturain, los académicos, señores Vázquez… Perdona, ¿dónde está la frase? Pero bueno, de todos modos, ya sé que es don Miguel de Libes, pero se servirá a acompañar al estrado al nuevo académico. Gracias. 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 Ignacio Ciraxasturain. Gracias. 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 Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, excelentísimos señoras académicas y señores académicos, queridos compañeros y amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero mostrarme agradecimiento a todos los miembros de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por haberme acogido en esta gran institución. En particular, a los excelentísimos señores don Carlos Sánchez de Río y Sierra, don Antonio Hernando Grande y don Alberto Galindo Tixaire por haber propuesto mi candidatura. Mi agradecimiento en especial a este último por haber aceptado contestar a este discurso y efectuar la presentación oficial. Me corresponde ocupar la medalla número 54, que no tiene antecesor. Espero hacerlo con dignidad y merecerme el honor de estar entre los académicos tan ilustres que han formado y continúan formando parte de esta academia. Como la mayoría de los científicos, yo no hubiera podido dedicar mi vida a la investigación de no haber sido por mis maestros. Por tanto, quiero agradecer a todos ellos el haber despertado mi curiosidad y pasión por la ciencia. En particular, deseo mencionar explícitamente algunos que han jugado un papel esencial en mi formación, tanto como físico como como investigador. Don Carlos Sánchez del Río y Sierra fue mi profesor en el primer curso de física que tuve en la universidad y fue él quien me contagió la pasión por esta disciplina. Don Alberto Galindo Tishaire fue mi profesor de física cuántica, la especialidad a la que he dedicado mi investigación. De él y de sus libros no solo he aprendido esta materia, sino también a combinar la intuición, el rigor y la pasión en la investigación. El profesor Peter Zoller, académico correspondiente de esta institución, ha sido fundamental en mi vida científica. Él me sumergió en el área de la óptica cuántica y juntos nos adentramos en el mundo de la computación cuántica. Durante toda mi carrera he tenido el privilegio de colaborar con muchos investigadores españoles y extranjeros que han hecho posible que hoy esté aquí. Sería demasiado largo mencionar todos sus nombres, pero todos ellos quedan constatados en las publicaciones científicas que hemos compartido. A todos ellos mi más sincero agradecimiento. Además, deseo dar las gracias a las instituciones en las que he trabajado y que han jugado un papel crucial en mi profesión. La Universidad Complutense de Madrid, en donde estudié de carrera e hice mi doctorado. La Universidad de Castilla-La Mancha, en donde trabajé como profesor titular. La Universidad de Colorado, en donde hice mi instancia como postdoc. La Universidad de Innsbruck, en donde fui profesor de física teórica. La Universidad Técnica de Múnich, en donde soy profesor honorario. El Instituto de Ciencias Fotónicas, en donde soy profesor invitado desde su constitución. Y, por último, en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, en donde he realizado mi tarea investigadora en los últimos 15 años. Finalmente, mi mayor agradecimiento a mi familia y amigos más cercanos por haberme acompañado durante todo este tiempo. Sin su apoyo, tampoco estaría en estos momentos disfrutando de tan grado honor. Mi conferencia va a ser sobre la dificultad de resolver los problemas de muchos cuerpos en física cuántica. Bueno, parece una contradicción el hecho de que, hoy en día, cuando queremos construir un avión o queremos construir un edificio, podemos simularlo con un ordenador, podemos ver si ese ordenador va a volar sin necesidad de construir el avión, y si el ordenador nos dice, nos da la respuesta de que va a volar y cómo va a volar, sabemos que si lo construimos eso va a ser así. De la misma forma, si queremos construir un edificio, por muy complicado que sea, podemos con un ordenador calcular si va a tener una estructura estable o no, y si va a tener una estructura estable, si lo construimos, lo va a tener. Sin embargo, si queremos describir un material como el que tienen ahí, compuesto por unos cuantos átomos y electrones, queremos saber si ese material va a conducir la electricidad sin pérdidas, si es un superconductor no lo podemos hacer. El hecho de que no lo podamos hacer es uno de los mayores obstáculos que tenemos dentro de la física, y no ocurre solo con materiales superconductores, sino que aparece también en muchos otros campos. Por ejemplo, en el campo de la química, si queremos estudiar una reacción y saber si a partir de unos productos vamos a obtener otro producto, muchas veces es imposible predecirlo y predecir en qué cantidad va a ocurrir. O si queremos describir, no solo las propiedades eléctricas, sino propiedades magnéticas de materiales, propiedades de resistencias de materiales, tenemos el mismo problema. Incluso en las teorías más fundamentales de la física, como las teorías de partículas, si queremos hacer predicciones sobre cuáles van a ser las masas de las partículas compuestas, pues tampoco lo podemos hacer con precisión. Como digo, pues choca el hecho de que materiales que incluso puedan tener muy pocos átomos del orden de 50 o 100 átomos, o muy pocos electrones, muy pocas partículas del orden de 50 o 100, no los podamos describir, mientras que estos objetos tan grandes como los aviones, los edificios, los coches, etc., etc., los podamos describir perfectamente y un ordenador nos puede decir si van a tener las propiedades que consideramos o no. ¿En dónde radica esta dificultad? Existe una solución. Estas son las cuestiones que quiero abordar aquí y de las que he dedicado los últimos 15 años de mi carrera como investigador. Y, en particular, la razón de la dificultad está en que estos materiales que queremos describir, estos materiales superconductores, semiconductores, estas moléculas que tienen que formar reacciones químicas o bien los problemas que aparecen en la física de altas energías, todos ellos vienen descritos por la teoría que se llama la física cuántica. Es una teoría que describe el mundo microscópico y que hace que sean extremadamente complicados. Y la forma de resolverlo, una forma de resolverlo, es a través de, o bien los simuladores cuánticos, que, como explicaré, son equipos que uno está construyendo hoy en día en el laboratorio para poder resolver estas cuestiones, o bien a través de métodos matemáticos y, en particular, las redes de tensores en los cuales también he trabajado durante los últimos 15 años. En la memoria que he escrito he hablado de estos dos soluciones al problema de la descripción de los problemas difíciles, pero en esta conferencia, en esta charla, voy a hablar de los simuladores cuánticos. Y, para ello, voy a hablar primero de la física cuántica. Es una teoría ya antigua, tiene más de 100 años, fue introducida. Los primeros conceptos de la física cuántica fueron introducidos al principio del siglo pasado por Max Planck y fue desarrollada por muchos otros pioneros científicos como Einstein, Bohr, de Broglie, Schrodinger, Heisenberg, Dirac, que dieron lugar a una teoría que hoy en día es muy bien conocida y que nos permite describir desde lo más pequeño hasta prácticamente las cosas que vemos en nuestro tamaño natural. Podemos describir con ella las partículas más elementales, como esas partículas elementales, los quarks, por ejemplo, se juntan para formar neutrones y protones, como los neutrones y protones forman núcleos, como esos núcleos pueden reaccionar o, si tienen algunos electrones alrededor, pues forman los átomos, como los átomos pueden formar moléculas, como las moléculas pueden formar sólidos, líquidos, gases. Todo esto lo describe con una extrema predicción la física cuántica. Por lo tanto, es una teoría que, además de descubrirnos de qué estamos hechos, cómo funciona el universo, pues también ha dado lugar a muchas de las aplicaciones que tenemos hoy en día. Se calcula que el 35% de los aparatos, de los equipos que nos rodean, informáticos de todo tipo, están basados en la física cuántica. Así que el descubrimiento de la física cuántica no solo supuso un avance en el conocimiento de lo que es el universo, sino también ha dado lugar a una revolución tecnológica que tuvo lugar durante el siglo pasado. Existe, sin embargo, una propiedad de la física cuántica que hasta hace poco no ha sido explotada. Es la propiedad más misteriosa y la que la gente suele asociar a lo más paradójico dentro de la física cuántica. Es muy contradituitiva. Y es la que se llama la existencia de superposiciones. Y la existencia de superposiciones es algo que hoy en día se ve en muchos experimentos, se puede demostrar en muchos experimentos. Y uno de ellos es el experimento de Stern-Gerlach, un experimento que se hizo en los años 20. Y la idea, por aquel entonces, que tenían los señores Stern-Gerlach, era demostrar que los átomos se comportan como los imanes, que tienen lo que llamamos un momento magnético. Para ello lo que hacían es poner otros campos magnéticos, de tal forma que si este imán, si existía un imán y el polo norte estaba apuntando hacia arriba, pues al pasar por una zona del espacio esos campos magnéticos lo empujarían y se iría para arriba. Y si el polo norte estuviese mirando para abajo, pues lo empujaría hacia abajo y aparecería en otro lugar en una pantalla esos átomos. Y hicieron el experimento y la sorpresa primera que tuvieron es que aparecían solo dos manchas. Los átomos parecían que solo podían ir para arriba o para abajo. Mientras que uno podía pensar que además de tener el polo norte para arriba o para abajo, pues lo podían tener mirando hacia la izquierda, en cuyo caso no tendrían que aparecer en el centro. Así que este experimento, por un lado, demostraba la existencia del momento magnético, del hecho de que los átomos se comportan como imanes, pero también trajo una paradoja consigo que hoy en día logramos explicar simplemente con las leyes fundamentales de la mecánica cuántica, que nos dicen que los átomos, aparte de poder estar con el polo norte mirando para arriba o con el polo norte mirando para abajo, pueden estar en una superposición de los dos. Es decir, están como en los dos estados a la vez. Algo que describimos matemáticamente en términos de, pues lo que llamamos, funciones de onda, que dependen de un par de coeficientes. Estos coeficientes, C0 y C1, que ven en la pantalla, nos predicen qué es lo que va a pasar cuando enviamos los átomos en uno de estos aparatos. Si se van a desviar hacia por arriba, si van a desviarse para abajo, si hay cierta probabilidad de que salgan para arriba, si hay cierta probabilidad de que salgan para abajo. Es decir, de acuerdo con la física cuántica, existen superposiciones, es decir, puede estar un átomo con ese momento magnético de spin mirando para arriba y para abajo a la vez, y además viene descrito en términos de unos coeficientes que nos dicen todo lo que podemos saber sobre las propiedades físicas de ese imán. Bueno, estos objetos, como digo, pues no ocurre solo, esto no ocurre solo con los átomos. La física cuántica nos dice que eso ocurre con todas las partículas que rodean el universo, ya sean átomos, ya sean moléculas, ya sean electrones, ya sean cuartos, ya sean protones, fotones o lo que sea. Y esto que al principio resultó un misterio, algo que levantaba más bien la curiosidad de filósofos, más que de los físicos, algunos físicos muy famosos llegaron a pensar que no podía ser la naturaleza, no podía tener estos estados en los que una partícula hacía dos cosas a la vez, pues es algo que hoy en día está muy demostrado experimentalmente, pues desde los experimentos propuestos por Bell y realizados en los años 70, en primer lugar por Cláuser, en los años 80 por Aspe, y últimamente en el año 2015 ha habido unos experimentos extremadamente precisos, cerrando todos los loopholes conocidos, que tuvieron lugar en una colaboración entre la Universidad de Delft y el Instituto de Ciencias Botónicas en Barcelona, también a la vez en la Universidad de Viena, han demostrado, yo creo que sin ningún género de duda, que la naturaleza de estos objetos es así. Existen estas superposiciones y de hecho estos objetos pueden estar, digamos entre comillas, haciendo dos cosas a la vez. Y este hecho de que un objeto puede hacer dos cosas a la vez, además de ser algo muy fundamental, que nos cambia nuestra visión que tenemos de la naturaleza, la naturaleza no es algo en el que todas las propiedades de los objetos están definidas, sino que hay propiedades que no están definidas, especialmente cuando no observamos, sino que también puede tener aplicaciones. Es un hecho extraordinario, por lo tanto, puede dar lugar a aplicaciones extraordinarias. Y en particular, durante los últimos 20 años, pues muchos científicos se han preocupado de ver cómo utilizar esta propiedad de las superposiciones para almacenar, transmitir y procesar información de una manera muy especial. Y una forma de verlo es que si tenemos ahora unos de estos átomos, de estos imanes que pueden tener el polo norte mirando para arriba o para abajo, o los dos a la vez, podemos decir que, en principio, podríamos almacenar un bit de información. Si el polo norte está mirando para arriba, pues tenemos un 1. Si está mirando para abajo, decimos que tenemos un 0. Pero la física cuántica nos dice que podemos tener 0 y 1 a la vez en estas superposiciones. Y eso, como podemos tener estas superposiciones, decimos que tenemos un bit cuántico, un qubit. Si ahora tenemos dos de estos bits cuánticos, podemos tener o los dos imanes mirando al norte, o uno al norte al sur, o uno al sur al norte, o los dos al sur. Hay cuatro posibilidades o superposiciones de ellos. Es decir, que podemos tener esos dos átomos haciendo cuatro cosas a la vez. Y si tenemos tres, pues pueden hacer dos elevado a tres veces a la vez. Ocho cosas a la vez. Si tenemos cuatro, pues dieciséis. Treinta y dos. Hay una ley exponencial porque el número de posibilidades es exponencialmente con el número de partículas. Y esto ha dado lugar a aplicaciones. Aquí voy a mencionar simplemente, pues una de ellas es la criptografía cuántica. Precisamente utilizando este hecho de que los átomos, los fotones, en el caso de la comunicación, pueden estar haciendo dos cosas a la vez. Nos permite tener un método para encriptar mensajes que no pueden ser interceptados de ninguna forma. O de tal forma que si alguien los quiere interceptar, vamos a saber que lo está leyendo, que está intentando interceptar el mensaje y no va a poder leer nuestro mensaje. Esto ha dado lugar a toda una generación de protocolos para seguridad, para comunicarnos de una manera secreta. Y en particular, pues existen ya del orden de diez o quince empresas por todo el mundo vendiendo dispositivos de criptografía cuántica. También, utilizando las superposiciones, podemos construir los relojes más precisos que hay en el mundo. Los relojes a los que estamos acostumbrados, los relojes de cuarzo que utilizamos, pues tienen una precisión, se retrasan un segundo en cada diez elevado a diez segundos. Los relojes que tenemos en los satélites, que son responsables de que nuestros navegadores funcionen con el GPS, pues se retrasan del orden de un segundo en diez elevado a doce o trece segundos. Pues bien, utilizan de hecho estas superposiciones, bueno, pues utilizando estas superposiciones de manera muy cuidadosa, pues han construido los relojes más precisos del mundo, en particular en los laboratorios del National Institute of Standards and Technology, en Boulder y en el John Institute of Laboratories de Astrophysics, también en Boulder, en Colorado. Y estos relojes, pues se retrasarían un segundo en cada diez mil millones de años, en diez mil millones de años. Es decir, que prácticamente en toda la edad que pensamos que tiene el universo se habrían retrasado un solo segundo. Y por último, también se pueden utilizar estas superposiciones de muchas partículas, el hecho de que unas cuantas partículas pueden hacer un número exponencial de cosas a la vez para construir una forma nueva de transformar información, de procesar información, y por lo tanto de computar, eso ha dado lugar a lo que conocemos hoy en día como computación cuántica. Los experimentos, en este último caso, están todavía empezando, pero como comentaré más adelante, pues esperamos que en los próximos años se pueda dar un avance cuantitativo en la construcción de computadores cuánticos. Pero, como había comentado, no me quiero concentrar aquí en la computación cuántica, sino en la simulación cuántica, así que recobro la pregunta que me había preguntado al principio, por qué estos sistemas físicos de átomos, de moléculas, de partículas elementales, son tan complicados de describir. ¿Por qué no los podemos describir? Y si podemos describir, pues, sistemas que tienen muchos átomos. Bueno, pues la razón radica precisamente en la existencia de estas superposiciones. Estos sistemas físicos se pueden encontrar en superposiciones, pueden estar, pueden que sus propiedades físicas estén descritas por esta superposición, y, como he dicho, esta superposición, estos átomos, pues, pueden hacer un número exponencial de cosas a la vez. Y las propiedades físicas quedarán codificadas en los coeficientes de esta superposición. Como existen un número exponencial de posibilidades, hay un número exponencial de coeficientes. Así que, dicho llanamente, si tengo 10 átomos, necesitaré un número elevado a 10 de coeficientes que tengo que calcular para poder describir ese objeto. Si tengo 20 átomos, tendré ese mismo número elevado a 20. Si tengo 30 átomos, tendré ese mismo número elevado a 30. Es decir, la dificultad de describir un número de átomos, un número de objetos con la física cuántica, crece exponencialmente con el número de partículas que tengamos. Y los científicos aquí presentes sabrán que cuando nos encontramos una ley exponencial, pues, normalmente, nos encontramos con un muro. En particular, si, por ejemplo, queremos describir un conjunto de espines, un conjunto de átomos, electrones, que tengan esta propiedad de movimiento magnético, y tenemos 10 espines, pues, si utilizamos un ordenador habitual, necesitaremos 128 bytes de memoria, algo que tiene cualquier ordenador. Si tenemos 50 espines, necesitaremos 150 terabytes. Será solo posible describirlos con superordenadores. Si tenemos 100 espines, necesitaríamos 10 elevado a 29 bytes. Tenemos que utilizar todos los ordenadores que vamos a construir ahora mismo, que construiremos en el futuro. Y si tenemos 500 espines, pues, necesitaríamos 10 elevado a 150 bytes. En este caso, tendríamos que construir, para poder describirlo, un ordenador en el que cada partícula del universo tuviese que almacenar, que tenía que ser parte de este ordenador. Así que, describir sistemas que tengan más de 100 o 150 partículas, incluso en el caso más sencillo, que estas partículas sean simplemente espines, es completamente imposible y nunca será posible. Así que, es un problema que es bien reconocido y no solo aparece cuando escribimos espines, sino que aparecen todos los problemas que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, cuando describimos un material, pues, normalmente queremos saber si ese material conduce la electricidad o tiene propiedades magnéticas. Si queremos estudiar cómo conduce la electricidad, normalmente lo describimos en términos de un modelo. Ese modelo, por ejemplo, que tienen en la pantalla arriba, el modelo de Havard, que representa cómo los electrones se van moviendo dentro de una red. Y ese problema, para poder resolverlo, para saber si ese material va a ser superconductor, no va a ser superconductor, cuáles van a ser las propiedades eléctricas, pues, necesitaríamos almacenar un número de coincidentes que crece exponencialmente con el número de electrones que tengamos. Si queremos estudiar las propiedades magnéticas, pues, lo mismo. Tendremos que hacer un modelo, y en ese modelo, para poder resolverlo y predecir las propiedades del material, pues, tendremos el mismo problema de crecimiento exponencial. Y, por lo tanto, sólo podemos describir un número muy pequeño de partículas. Y lo mismo ocurre en altas energías y lo mismo ocurre en química. Bueno, existe una solución a este problema. Bueno, este es un problema que no hemos descubierto ahora, sino que fue reconocido desde los orígenes de la física cuántica. Y, de hecho, Richard Feynman, en el año 81, tenía un artículo muy visionario en el que dijo que cuando nos enfrentamos a problemas, en su caso eran de altas energías, y queremos resolverlos y vemos que no hay forma de resolverlos por este problema exponencial, por esta explosión exponencial, es porque lo estamos intentando resolver de una manera que no es adecuada. En particular, estamos intentando almacenar estos estados cuánticos, estas superposiciones, en un ordenador clásico, en algo que no tiene superposiciones, porque nuestros ordenadores normales pues almacenan ceros y unos, pero no superposiciones. Así que lo que predijo, lo que propuso en este artículo visionario, es utilizar un sistema cuántico para hacer cálculos sobre sistemas cuánticos, y es lo que llamó simuladores cuánticos. Si uno se lee su artículo detenidamente, lo que está describiendo en este año, en 1981, son lo que hoy conocemos como los ordenadores cuánticos, y lo hizo cinco años antes de que apareciesen por primera vez la palabra ordenador cuántico en la literatura. Como he dicho, pues en particular, uno pues podría construir ordenadores cuánticos, y con estos ordenadores cuánticos resolver estos problemas de muchas partículas, como mencionaba anteriormente, sin embargo, los ordenadores cuánticos van a tardar un tiempo en llegar todavía. Se están construyendo, tenemos pequeños prototipos, pero falta mucho tiempo. Sin embargo, uno se puede dar cuenta que para resolver muchos de estos problemas no es necesario construir un ordenador cuántico, sino que puede hacer algo así como un ordenador analógico cuántico, y eso es lo que llamamos hoy en día simuladores cuánticos. La idea es la siguiente. Si yo quiero describir, por ejemplo, si un material va a ser superconductor, o no, o las propiedades de ese material, lo que hago normalmente es que lo modelizo, o si quiero estudiar las propiedades magnéticas, pues sustituyo los electrones que forman ese material, los pongo en una red y hago un modelo de espines, y ese modelo de espines es el que quiero saber cuál es el estado de esos espines, y eso es lo que me va a dar las propiedades físicas de mi material. Si quiero resolver ese problema, lo que hago es coger otro sistema distinto, lo que llamamos simulador, y es un sistema cuántico. Es un sistema formado por partículas, por espines, partículas cuánticas, pero que puedo manejar, controlar y manipular a mi gusto. Es decir, es un sistema que no tiene nada que ver con el original, es un sistema físico en el cual tengo un control absoluto, de tal forma que puedo hacer que esas partículas que dominen interaccionen de acuerdo con las mismas leyes que el modelo que quiero resolver. Si ahora experimento con esas partículas, con ese simulador, que interaccionan con el modelo que quiero resolver, pues al final tendré ahí almacenado en ese, la superposición, tendré en mi simulador almacenada la superposición sin tener que poner cero simulos y tener que calcular ningún coeficiente. Están ahí. Es decir, mi estado de mi simulador es exactamente la solución al problema que quiero resolver. Así que quiero saber las propiedades físicas, lo único que hay que hacer es medir en mi simulador y saber si será superconductor o no superconductor. Esa es la idea de la simulación cuántica. Cuando uno quiere resolver un modelo, que puede ser ahora estos de materiales de altas energías o pueden ser modelos que aparecen en química, en vez de meterlo en un ordenador clásico, uno escoge otro sistema físico que domina muy bien en el laboratorio, formado por partículas que se comportan con las leyes de la física cuántica, hace que interaccionen de la misma forma que el modelo que quiere resolver y hace una medida en ese sistema y eso le da la solución a los problemas. Pues bien, durante los últimos 15 años, como he dicho, he estado trabajando activamente en estudiar la forma de poder construir estos simuladores en la práctica y en particular me he concentrado en dos sistemas. Un sistema son los átomos en redes frías y el segundo sistema son los iones atrapados que voy a describir muy brevemente. Y la razón por la cual estos sistemas físicos pueden y se están utilizando como simuladores cuánticos hoy en día es que hay toda una historia de descubrimientos dentro de la física atómica durante los últimos 30 años que han permitido que hoy en día podamos tener átomos con un control absoluto. Podemos tener un átomo aislado completamente, quitar todos los átomos y moléculas que hay alrededor, que hay del orden de 10 elevado a 25 en una región del espacio, podemos quitar todas ellas y dejar una sola. Además, estos átomos que están rodeándonos hoy en día se están moviendo en velocidades altísimas. Los átomos o las moléculas que se mueven en el aire se mueven a las velocidades de un jet, sino a mil kilómetros por hora. Podemos hacer que no solo que estén en el espacio, sino pararlas, frenarlas, atraparlas y que se queden levitando. Y podemos hacerlo con un átomo, con dos átomos, con tres átomos, con cuatro átomos. De hecho, los podemos poner en redes. Podemos hacer ahora que interaccionen los unos o los otros. Podemos ajustar como queremos que interaccionen. Podemos ajustar los parámetros de las interacciones. Y esta es la forma de construir precisamente los simuladores cuánticos porque eso cumple los requerimientos que había mencionado anteriormente. En particular, los átomos en redes ópticas, lo que se puede hacer es que estos átomos, como he mencionado anteriormente, tenían un momento magnético. Es decir, se comportan como imanes. De hecho, también tienen un momento eléctrico. Se pueden polarizar. Si uno enfoca luz, que no es resonante con una transición atómica, pues se convierten en pequeños dipolos eléctricos. Y a la vez, la luz, como tiene un campo eléctrico, lo que hace es que puede empujar estos dipolos eléctricos. O dicho de otra forma, la luz puede empujar. Esta luz que está actuando sobre mí me puede empujar. Lo que pasa es que yo soy muy grande, tengo una masa muy grande, de tal forma que no lo noto. Pero si tenemos un átomo, lo puede empujar mucho. Y, de hecho, se pueden utilizar luz, ahora utilizando láseres que se propagan en dirección contraria para formar una onda estacionaria con un patrón de intensidad que tiene una forma periódica. Y esos átomos se pueden quedar empujados por esa onda, de tal forma que las zonas de máxima intensidad quedan atraídos hacia esa zona y las zonas de baja intensidad los repelen. Así que, si tenemos estos láseres en el espacio formando un patrón de interferencia, formando una onda estacionaria, podemos atraparla los átomos en los mínimos de este potencial que se crea y tenemos una red. Podemos hacer lo mismo en dos dimensiones, en tres dimensiones. Por lo tanto, podemos tener ahora redes tridimensionales, bidimensionales, unidimensionales, donde los átomos están atrapados en esta red. Y los átomos, además, se pueden mover en la red de la misma forma que los electrones se mueven en los sólidos. Y, precisamente por eso, pues podemos ajustar los parámetros para que se muevan exactamente como los electrones que se mueven, como los electrones se mueven en los sólidos, y así simular modelos de Havard, que había dicho anteriormente. Además, estos átomos tienen este spin, tienen ese movimiento magnético. Por lo tanto, también se pueden comportar como spines y podemos ajustar los parámetros para que ahora podamos estudiar con ellos los modelos de spines. Así que, esto que era una teoría, una idea teórica que nosotros desarrollamos en el año 98, pues en el año 2002 se convirtió en una realidad. Hicieron la primera simulación cuántica. Es una simulación muy trivial porque es un modelo que sabemos resolver. No hace falta un ordenador cuántico para resolverlo. Pero se demostró que, efectivamente, estos átomos en estas redes ópticas se comportan como bosones, si tuviésemos, no electrones, no fermiones, sino bosones en un material. Se comprobó experimentalmente. Fue un artículo que, de hecho, abrió la posibilidad ahora a estudiar otros modelos que no podemos resolver con ordenadores usuales en el laboratorio. Y, de hecho, durante los últimos años se han hecho muchos experimentos. Y aquí muestro el último experimento en el cual se ha resuelto un problema que no se puede resolver teóricamente, que es la existencia de una transición de fase en lo que se llama Many Body Localization, localización de muchas partículas en modelos de dos dimensiones. Eso ha sido hecho en el laboratorio del profesor Immanuel Bloch, que está, de hecho, en mi instituto. Y también se pueden hacer, se pueden construir simuladores cuánticos basados ahora en iones atrapados. Ahora, en vez de tener átomos levitados, levitados, empujados por luz, lo que podemos hacer es cargar esos átomos, convertirlos en iones. Les quitamos un electrón, por lo tanto, ahora están son iones, con lo cual tienen ahora carga eléctrica. Si ponemos unos electrodos, pues estos electrodos van a crear un campo que van a empujar a estos iones. Y si uno elige la forma de estos electrodos adecuadamente, pues se pueden hacer que leviten también en las zonas donde uno quiera. Y de esta forma, pues, tenemos que tener redes de iones atrapados que también podemos manipular, podemos hacer que interaccionen como queramos y que interaccionen, de hecho, de la misma forma de los modelos que queramos estudiar. Estos experimentos no están tan adelantados, pero sí que ha habido varios experimentos. Estos son unos que tuvieron lugar el año pasado y este año. De la izquierda es un experimento que se hizo en el grupo de Chris Monroe en el Joint Quantum Institute en la Universidad de Maryland. Y muestra, pues, una serie de iones y ahí lo que se estudió es el movimiento del spin de los iones bajo ciertas interacciones. Es un modelo que podemos resolver y nos sirve como un test para ver que todo funciona. Todavía el número de iones es lo suficientemente pequeño en el experimento como para que podamos todavía resolverlo con ordenadores clásicos. El de la derecha es la primera simulación cuántica que se han hecho con iones que contiene un número de iones que es del orden de 200, de 200 a 300 iones, y estos ya no sabemos cómo simular. Han sido hechos en los laboratorios de John Bollinger en el National Institute of Standards and Technology. Bueno, con esto prácticamente termino mi conferencia. Resumiendo, he dicho que existe una dificultad de simular sistemas cuánticos de muchas partículas, es el título de mi conferencia, y he explicado cuál es la razón. La razón es que las partículas, si cumplen las leyes de la física cuántica, pueden estar en superposiciones. Y el hecho de que estén en superposiciones quiere decir que para poder describir sus propiedades, para poder describir sus propiedades físicas, vamos a necesitar resolver problemas en los cuales la dificultad crece exponencialmente con el número de partículas. Eso nos limita las posibilidades a estudiar con los ordenadores actuales a un número muy pequeño y muy limitado de partículas. Sin embargo, existen soluciones a este problema. Uno de ellos es la simulación cuántica, que es la idea originalmente pensada por Feynman, y la idea es utilizar otro sistema que llamamos simulador, que podemos controlar de tal forma que ese sistema con la física cuántica se comporte de acuerdo con las leyes de la física cuántica y podamos realizar en ese sistema los experimentos para poder encontrar las soluciones de nuestros modelos. Los primeros experimentos han tenido lugar ya. Ya se han hecho algunas simulaciones cuánticas que no se pueden realizar con ordenadores clásicos y es lo que esperamos que en los próximos años se puedan estudiar problemas relevantes, sobre todo problemas relacionados con la superconductividad, problemas de altas energías y tal vez más adelante problemas de química. Bueno, esto de la simulación cuántica no es ni más ni menos, no es más que una parte de lo que la gente tiende a llamar la segunda revolución cuántica. Como he dicho antes, la física cuántica es una teoría muy antigua que tiene más de 100 años y que dio lugar a nuestro entendimiento, conocimiento de qué estamos hechos. Ese conocimiento dio lugar a lo que se conoce como la primera revolución cuántica que como consecuencia ha dado lugar también pues a las tecnologías que tenemos hoy en día. Los ordenadores, los láseres, las centrales nucleares existen gracias a nuestro conocimiento de la física cuántica. Sin embargo, esas tecnologías normalmente no utilizan el principio de superposición. El hecho de que hoy en día podamos hacer experimento y verificar y utilizar, controlar el principio de superposición abre nuevas puertas, en particular la de la simulación cuántica pero muchas otras que he mencionado aquí como la comunicación cuántica, la computación cuántica, las medidas de precisión y de hecho el año pasado se anunciaron algunas empresas conocidas, Google, Intel, IBM y otras pues que van a dedicar unos fondos muy generosos para hacer investigaciones e intentar construir un ordenador cuántico. Los primeros ordenadores cuánticos, los primeros prototipos ya están aquí, tienen del orden de hasta 20 de estos bits cuánticos, todavía no son competitivos pero ahora esperemos que con la entrada de empresas pues aceleren la construcción de estos ordenadores cuánticos, también sistemas de criptografía cuántica, sistemas de comunicación cuántica y la Comunidad Europea también se ha puesto en marcha y hace pues un par de meses pues anunció el nuevo flagship, un nuevo proyecto de un billón de euros en diez años para intentar desarrollar esta segunda revolución cuántica. Quería terminar agradeciendo también el trabajo realizado por mis colaboradores, esto es el departamento de física teórica del Instituto Max Planck de óptica cuántica y en particular a todos mis colaboradores que están listados aquí durante toda mi carrera, tanto los estudiantes de doctorado como los postdocs. Voy a leer la conclusión. Al final de mi intervención deseo reiterar mi más sincero agradecimiento a los miembros de la academia por haberme acogido entre ellos. Asimismo, quiero dar mi reconocimiento a mis profesores y colaboradores con los cuales he aprendido y disfrutado de lo que es hoy en día mi pasión, la investigación. Por último, deseo dar las gracias a mi familia y en particular a mis padres por haberme enseñado, entre otras cosas, que la educación es lo mejor legado que se le puede dar a un hijo y en particular a mi padre que desgraciadamente no puede estar aquí. Quiero, en fin. Gracias. Aplausos. 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 Galindo Tixaire, para contestar al señor Cirax Asturain, en nombre de la Academia. Excelentísimo, señor presidente, señoras y señores académicos, señoras, señores. Es para mí un gran honor haber sido designado por nuestro presidente para dar la bienvenida institucional al profesor Juan Ignacio Cirax Asturain y responder a su discurso. Conozco al nuevo académico desde los años 86 y 87, época en que asistía como alumno a mis clases, primero de mecánica cuántica 1 y 2 y luego de gravitación y cosmología. Volví a saber de él una década más tarde, cuando su nombre resonaba internacionalmente gracias a su seminal trabajo con Peter Soller acerca de la implementación cuántica de la puerta lógica Control-Not y su influjo potenciador sobre la computación cuántica. Escuchemos cómo narra esto en su conferencia Nobel el testigo David Weinland, quien con Serge Lagos compartía en 2012 el Nobel en física por sus espectaculares experimentos con átomos y fotones, respectivamente, bajo control individual. Escribe Weinland, en la Conferencia Internacional sobre Física Atómica, celebrada en Boulder, Colorado, en el año 94, Arthur Eckert dio una conferencia en la que exponía las ideas básicas de la computación cuántica, un tema nuevo para la mayor parte de los resistentes. Esta conferencia estimuló y llevó a Ignacio Cirax y a Peter Soller, allí presentes y ambos muy familiarizados con las posibilidades y limitaciones de los experimentos con trampas de Iones a proponer un esquema básico de un computador cuántico basado en Iones. Este trabajo pionero y fértil fue la primera propuesta completa de cómo construir un procesador de información cuántica. Fin de la cita. Ignacio Cirax es hoy una autoridad mundial en su campo y la importancia de su labor investigadora ha sido reconocida y galardonada con multitud de premios BBVA, Fronteras del Conocimiento, Príncipe de Asturias, etcétera. Sobresaliendo entre todos el premio Wolf en 2013, compartido con Soller por sus contribuciones pioneras en información cuántica, óptica cuántica y física de gases cuánticos. Este premio, concedido por la Fundación Wolf en Israel, es considerado al menos en física como antesala del Nobel. Creo que con esto queda claro el impresionante palmarés del profesor Cirac e, insistir más, podría herir su natural modestia de gran científico. Pero estos méritos no acompañan otros no menores. Desde su puesto de director de la División Teórica del Instituto Masplan de Óptica Cuántica, en Garsing, Alemania, Cirac ha impartido un espectacular impulso a la información cuántica y, en especial, ha catapultado a multitud de brillantes jóvenes investigadores, entre los que figuran no pocos españoles. Nunca dice no a cualquier llamada o requerimiento para dar conferencias, figurar en comités ejecutivos, comités consultivos, participar en actos conmemorativos o apoyar acciones a favor de la ciencia o de los científicos. Así es Ignacio, un brillante investigador y un hombre generoso y humilde. Su relación con esta casa se remonta al año 2002, cuando fue elegido académico correspondiente nacional. En el 12, Cirac fue elegido académico de número de nuestra institución y, en el acto presente, toma la posesión de su cargo. El discurso que acabamos de escuchar es una impecable y autorizada lección sobre la importancia de la simulación cuántica y de sus logros hasta el presente. Por mi parte, me limitaré a resumir aquí unas modestas reflexiones generales sobre la física, la que conocí como estudiante de matemáticas en el lustro 52-57 y la que me ocupa y divierte hoy como octogenario. En aquellos años de estudios universitarios, las dos grandes revoluciones epistémicas del siglo XX, las relatividades y los cuanta, estaban tristemente ausentes de los planes de estudio. Esta importante carencia tuvimos que suplirla individualmente de forma autodidacta, con los defectos que esto entraña y que tardarían años en corregirse. Solo cuando hube de enseñar esas materias a otros caí en la cuenta de mis errores y ausencias, que corregidos como pude, ahora creo convivir en armonía con dichas disciplinas. Hubo una, entre todas, que se me atragantó. La termodinámica, esa parcela del conocimiento físico sobre la que Sommerfeld, en anecdótico relato, confesaba que la primera vez que la estudias no entiendes nada. A la segunda ya la entiendes, salvo un par de cosillas. Y a la tercera sabes que no la entiendes, pero para entonces ya estás tan acostumbrado que no te importa. La termodinámica está al lado de las demás áreas físicas, aunque un tanto distante, viendo cómo aquellas vienen y se van, crecen y marchitan, y acudiendo en su auxilio cuando es requerida. Salida de los fogones del gran ingeniero Carnot, a la termodinámica acudimos incluso para leer la historia del cosmos en las diminutas irregularidades observadas, la distribución de temperaturas del baño de fotones que permea el universo. Ciencia del fuego o ciencia del calor, así empezó a ser llamada. El calor, como el trabajo, no es un tipo de energía, sino un proceso de transferencia de energía, no en manos una forma diferencial inexacta. No es ninguna sustancia, ni como energía reside en ninguna parte. ¿Y qué diremos de la entropía? Esa magnitud irreal, espiritual, pero que mueve el mundo. La palabra entropía fue introducida explícitamente por Clausius en 1865, para denotar una función de estado cuya existencia había inferido en el estudio del ciclo de Carnot. Quiso darle un nombre clásico para que fuera robusto ante el cambio de lenguas y eligió el griego entropé, transformación, próximo al de energía, en Ergueya. Pero ¿sabe ya alguien qué es la entropía? Porque cuando Von Neumann le recomendó su uso a Shannon, allá a finales de la década de los 40, como sinónimo de información perdida, le dio dos razones. Una, que la mecánica estadística se empleaba ya en ese sentido, y otra, y más importante, porque le dijo Von Neumann a Shannon, como nadie sabe qué es realmente la entropía, llevarás ventaja en cualquier discusión. Incluso el gran Maswell, siguiendo a Tait, confundió entropía con energía disponible en las tres primeras ediciones de su teoría del calor. La lectura de los trabajos de Gibbs llevó a Maswell a darse cuenta de su error, y a partir de la cuarta edición del libro, definió ya la entropía a la Clausius, tras reconocer su error humildemente. ¿Es la entropía una medida del desorden? Si por desorden de un colectivo de cosas entendemos disposiciones de las mismas que nos resultan extrañas, entonces la entropía no es necesariamente una medida de ese desorden. Por ejemplo, la cristalización del helio 3 a temperaturas inferiores a 0,3 Kelvin requiere aporte del calor, aporte de calor. La entropía mide la dispersión en el reparto de energía entre los distintos microstados de un macrostado determinado en la temperatura de edad, o mejor aún, la entropía mide la falta de información sobre el microstado de un sistema. Tanto el crecimiento de la entropía como la expansión del universo han marcado la flecha del tiempo. La fe en la monotonía de la entropía llevó a Eddington a exclamar, si alguien te señala que tu teoría favorita está en desacuerdo con las ecuaciones de Maxwell, tanto peor para estas. Si la contradicen los experimentos, bueno, ya sabes, a veces los experimentadores meten la pata. Pero si tu teoría va contra la segunda ley de la termodinámica, no puedo ofrecerte ninguna esperanza. No le resta más que sumirse en la más honda humillación. Maxwell recurrió a un ser, Daimon, o demonio, lo llamó Lord Kelvin, capaz de manipular moléculas e invertir la flecha entrópica. Esto escribía Maxwell. La verdad de la segunda ley es, por tanto, una verdad estadística, no matemática, pues depende de que los cuerpos que consideramos constan de millones de moléculas y de que nunca podremos asir una sola de ellas. Casi un siglo después, Bennett, apoyándose en el principio de Landauer, exorcizó a ese diabliño, mostrando que el borrado de la información almacenada en su memoria para proceder a un nuevo ciclo, generaba entropía suficiente como para compensar la aparente disminución conseguida con su actuación previa. De nuevo, prevalecía la segunda ley, menos mal, porque ahora los físicos, como hemos oído, sí saben ya cómo coger moléculas individuales y podrían actuar de Daimon. Recordemos muy brevemente las conocidas leyes de la termo antes de presentar sus cambios actuales. Ley cero, transitividad del equilibrio termodinámico. Ley uno, conservación de la energía. Ley dos, existe una función de estado aditiva a la entropía, que es monótona creciente en todo proceso termodinámico de un sistema aislado. Y ley tres, es imposible alcanzar el cero de la temperatura absoluta en un número finito de procesos físicos de duración finita. La incursión investigadora en el dominio microscópico ha obligado a replantearse la termodinámica. Por ejemplo, uno de los resultados de la termodinámica considerados como más universales respecto de la radiación del cuerpo negro falla cuando el tamaño de los sistemas es comparable a la longitud de onda de Wien. Y su análisis requiere el recurso de una termodinámica de fluctuaciones. Los últimos años han visto un reconocimiento de la termodinámica para extenderla a sistemas de pocas partículas y en particular de una sola. En tales condiciones, los principios cuánticos hacen acto de presencia y con la teoría de la información ofrecen un marco teórico conjunto para analizar los intercambios energéticos a escala nanoscópica. Toda una termodinámica cuántica y de la información está creciendo a buena marcha, acompañada de experimentos cuya explicación sirve de reto y guía. La termodinámica cuántica pretende nada menos que argumentar la emergencia de la clásica y de sus leyes a través de esa mecánica cuántica a cuyo nacimiento tan decisivamente contribuyó. Resulta muy sorprendente que sistemas de pocas partículas puedan mostrar comportamiento termodinámico, alcanzando estados de equilibrio en tiempo finito. Esta cuestión ha sido objeto de mucha atención teórica en los últimos años. Si para análoga pregunta en la física clásica es convencional, se recurría a la ergodicidad o al mezclado, en el marco cuántico se ha propuesto la tipicidad como la esencia del estado termodinámico en equilibrio. Casi todos los estados puros del sistema universo, entendiendo por tal un subsistema pequeño más un ambiente con muchos más grados de libertad, son localmente indistinguibles del estado mezcla y probable del universo. Esto implica la canonicidad guipsiana del estado del sistema a una temperatura determinada. Y por todo ello, por un curioso e importante lema del probabilista francés Paul-Pierre Lévy, referente a la concentración de una medida al crecer la dimensión. Casi todo el volumen de una esfera de alta dimensión se halla en una estrecha faja en torno a uno cualquiera de sus meridianos. Es la razón por la que casi todos los estados de un sistema cuántico multipartito están fuertemente entrelazados. En el fondo, la mencionada tipicidad es consecuencia del intenso entrelazamiento que hay entre el pequeño subsistema y el gran ambiente. ¿Pero basta con la tipicidad para la termalización? No, no está garantizado que la evolución dinámica preserve la tipicidad. ¿Por qué, sin embargo, la dinámica no impide que los estados tiendan en un estado en el que las propiedades medibles prácticamente no cambian con el tiempo? Así es. Y, por ejemplo, bajo la condición genérica de que el espectro del hamiltoniano de evolución total no presente brechas degeneradas y que la dimensión gilbertiana del ambiente sea mucho mayor que la del pequeño sistema de nuestra atención, se demuestra que cualquier estado inicial evoluciona de modo que llega a ser prácticamente indistinguible de su promedio temporal. Contrastan, evidentemente, estos logros con la dificultad matemática que presenta el problema análogo en la física clásica. ¿Y qué les pasa a las leyes de la termodinámica clásica al descender al dominio cuántico? Pues se adaptan a las nuevas bases conceptuales. La ley cero, por ejemplo, se transforma en la hipótesis de que, dado un sistema aislado con hamiltoniano dado, existe una familia de estados de equilibrio termodinámico parametrizados por la temperatura, tales que no es posible extraer de cualquier conjunto isotermo de ellos ningún trabajo. Son los estados canónicos de Gibbs. La ley uno, principio de conservación de energía, se mantiene con igual formulación. En cuanto a la famosa ley dos, en la termodinámica cuántica no hay una ley dos, sino muchas leyes dos. Y no es la entropía la función monótona central, sino unas energías libres. Se sabe que la transición térmica de un estado a otro de un sistema con cuyo hamiltoniano, ambos conmutan. Es posible sí y solo si el estado inicial termomayora al estado final. A veces, esa transición no es posible y hay que echar mano de un catalizador cuántico auxiliar que la facilite. Un sistema ancila o siervo que, al terminar el ciclo, debe, en principio, volver a su estado de origen. En ese caso, y la misma suposición de que los estados inicial y final en contacto con el baño térmico sean diagonales en bloque con la energía, se demuestra que la condición necesaria y suficiente para que alguna transición catalítica sea posible es que todas las energías libres de una familia continua sean monótonas decrecientes. Para sistemas macroscópicos que no estén altamente correlacionados, todas esas energías confluyen asintóticamente en la clásica energía libre de Helmholtz. Finalmente, la controvertida ley 3. Un siglo después de su aparición en escena, se ha presentado, por fin, una demostración del teorema de inaccesibilidad a partir de primeros principios. Se acota inferiormente la temperatura alcanzable a través de una potencia negativa del tiempo utilizado para ello. Es un complemento valioso a la información dada por las leyes 1 y 2. Estas nos dicen qué transformaciones termodinámicas son posibles. La ley 3 nos orienta sobre la diluación de dichos procesos. La teoría de la gravitación instaniana, que hace unos meses cumplió su primer centenario, alberga, como todos sabemos, unas criaturas sorprendentes, los agujeros negros. Son, por un lado, objetos sumamente simples caracterizados en su estado estacionario por unos escasos parámetros. Pero, por otro lado, son los entes físicos más complejos que existen, pues su entropía supera en muchos órdenes de magnitud a la de otros cuerpos de similar masa, sugiriendo con ella una enorme complejidad interior a la que su horizonte de sucesos nos impide acceder desde el exterior. Sus propiedades dinámicas se plasman en cuatro leyes formalmente análogas a las cuatro leyes de la termodinámica. Son, ley 0, la gravedad de un agujero negro estacionario es igual en todos los puntos de su horizonte de sucesos. Ley 1, dos agujeros negros estacionarios axisimétricos y cargados de parámetros infinitamente próximos compren una relación diferencial análoga a la de Gibbs. Ley 2, en cualquier proceso clásico el área del horizonte de sucesos es monótona creciente con el tiempo. Y ley 3, es imposible reducir a cero la gravedad superficial sobre el horizonte de sucesos de un agujero negro en un número finito de procesos. Los agujeros negros, como sumideros de información y, por tanto, entropía, han obligado a generalizar la segunda ley de la termodinámica en un sistema tecnológico clásico que incluye agujeros negros, es la entropía total, suma de la entropía de estos y la entropía del exterior, la que es monótona creciente. Pero se plantea un problema conocido como paradoja de la pérdida de información, que todavía no ha encontrado una respuesta que satisfaga a todos. Supongamos que el agujero negro proviene del colapso de materia de un estado cuántico puro. El efecto de su evaporación Hawking es de volver al exterior radiación en estado mezcla, que es el efecto del cuerpo negro. Esto parece ir en contra de la unitariedad de la evolución cuántica. Digo parece porque no es claro, ya que quizás la puridad se ha perdido porque se han tomado trazas sobre el horizonte. En el pasado enero, Hawking, Perry y Strominger han propuesto un mecanismo que podría salvaguardar la información. Según estos autores, los agujeros negros tienen pelos blandos, es decir, parámetros externos blandos, gravitones y fotones de energía cero sobre el horizonte, que en la frontera del infinito futuro del mismo codifican holográficamente el estado de cada partícula por el agujero negro. Ante tal afirmación, parece prudente esperar. En 1972, Bekenstein asignó por primera vez entropía a un agujero negro como respuesta a la pregunta que le planteó Willer, su director de tesis. ¿Qué ocurre si arrojas tu taza de té a un agujero negro que pasa por tu lado? Estimó el joven Bekenstein que el agujero negro no solo engordaba ligeramente, sino que su entropía aumentaba de forma proporcional al área de su horizonte. Esta conclusión fue criticada y desechada por Hawking, que compartía entonces la opinión de que las aparentes similitudes entre la termodinámica y los agujeros negros eran meras casualidades. Irónicamente, al poco tiempo, el propio Hawking conseguía una tímida unión de la relatividad general y la mecánica cuántica y demostraba que los agujeros negros estacionarios emiten radiación con un espectro térmico de cuerpo negro, como si estuviera en una temperatura proporcional a la gravedad en su horizonte, con un factor de proporcionalidad bien determinado. Con este central hallazgo, la comparación de las leyes 1 de la termoclásica y de los agujeros negros sugiere de inmediato que la entropía de estos últimos viene de dar por la fórmula de Bekenstein-Hawking, entropía igual a área del horizonte dividida por cuatro, en unidades geometrizadas. Esa entropía le asigna valores enormes al agujero negro si se comparan para objetos astrofísicos con los correspondientes a materia ordinaria. La razón es triva en que la entropía de esta última es esencialmente proporcional al número de partículas constituyentes o grados de libertad y, por tanto, a la masa, mientras que el agujero negro crece con el cuadrado del número de grados de libertad. Pues el área de un agujero negro, en el caso de Svarsilo, es proporcional al cuadrado del radio del horizonte y, por tanto, al cuadrado de la masa. Es decir, al cuadrado del número de partículas que ha debido engullir para integrar su masa. Por ejemplo, la entropía de un agujero negro supermasivo de uno solo, como puede ser el que alberga nuestra galaxia en su núcleo, es comparable a la entropía del resto de todo el universo visible, excluida de los agujeros negros. La pregunta inmediata es, como dice Maldacena en su tesis doctoral, ¿cuáles son los grados de libertad que cuenta la entropía Hawking-Wekkenstein? Es decir, ¿cómo se justifica a la Boltzmann la anterior expresión para la entropía? ¿Es efectivamente el área dividido por cuatro el logaritmo del número de microestados del agujero negro compatible con los valores macroscópicos de éste? ¿Se sabe dar razón, acaso, de ese titánico número 10 elevado a 10 elevado a 77 de microestados que, según la fórmula de Bekenstein-Hawking, son compatibles con el macroestado de un agujero estacionario de masa estelar? Conviene recordar que en la física estadística ordinaria, el cálculo de la entropía de un sistema tan simple como un gas exige la discretización que sólo la física cuántica ofrece. Se reduce, en este caso, a que hay un solo estado por partícula, salvo de generación de spin, en cada volumen h al cubo, siendo h la constante de Planck, del espacio-fase. Otro tanto ocurre con los agujeros negros, donde la entropía involucra directamente las tres constantes básicas de la física, por lo que su cálculo sólo es posible dentro de una teoría cuántica en mayor o menor grado de la gravitación. La más ambiciosa teoría cuántica de la gravitación de que disponemos actualmente es la teoría de supercuerdas. En este marco, Strominger y Waffa consiguieron en 1996 contar los estados cuánticos posibles para ciertos agujeros negros extremales en cinco dimensiones, con carga y masa determinadas, corroborando espectacularmente con dicho conteo la relación exacta entropía-área. Curiosamente, los constituyentes últimos de estos agujeros negros vistos desde la teoría de las supercuerdas son cuerdas y branas de tipo especial, tipo Dirichlet, fuertemente acopladas. Se ha extendido este recuento a estados microscópicos en límite débil a otros agujeros negros extremales o cuasi-extremales, por ejemplo, en la dimensión no extraordinaria 1 más 3. Resulta singular el protagonismo de la termodinámica, no escapa de su influencia ni siquiera algo tan íntimo a la física como es el propio espacio-tiempo, ese escenario o arena en que ocurren las cosas en algún sitio y en algún momento, ese marco en que Newton introduce sin definir, pues es, dicen sus principias, de todos conocido. En los últimos años hemos visto una explosión de publicaciones anunciando el fin del espacio-tiempo como concepto primitivo y su posible emergencia secundaria a través de la nueva visión holográfica del mundo proclamada en la década de los 90 por Toft y Soskin, con la conjetura de que el universo es un holograma cuya descripción básica yace en su frontera. La correspondencia antidesiter, teoría de campos conforme, alias conjetura de Maldacena, ha propiciado un espectacular impulso al proyecto holográfico. Tal correspondencia, todavía por demostrar de forma completa y rigurosa, goza de numerosos respaldos parciales y tiene la importante propiedad de ser dual en el sentido de asociar modelos con gravedad en regímenes de acoplo débil o fuerte en un espacio con modelos sin gravedad en regímenes de acoplo fuerte o débil en el espacio frontera. Su ofrecimiento de resultados en situaciones no perturbativas a través de esa dualidad fuerte-débil ha llevado a una actividad febril en la aplicación de la misma. Simplemente de una dualidad operacional conjeturada y extendida a todos los campos sin excepción de la física. Y ahí tenemos a físicos de altas energías, de materia condensada, de hidrodinámica, etc., interesados en los agujeros negros de variadas dimensiones, en las branas tipo Dirichlet, etc., buscando respuestas e interrogantes que diez años atrás ni siquiera soñaban que fuesen calculables de algún modo. Es hora de terminar mi intervención. Hemos podido apreciar, espero, que la vieja termodinámica, aquella que no entendíamos, se ha vestido vegala y comparte mesa y mantel con lo más florido de la física actual. Ya tengo tajo para algún tiempo si he de familiarizarme con todo esto. Mientras, demos nuestra más calurosa acogida a Juan Ignacio Cirax Asturay. Va a ser un bastión fundamental de nuestra academia, ahora y en su futura historia. No solo entra con él uno de los más valiosos exponentes de la ciencia actual, también su juventud y su enorme prestigio nos van a estimular para hacer que nuestra institución abra más sus puertas al talento científico joven que bulle en nuestra sociedad. Sé, Ignacio, bienvenido a esta Real Academia. Gracias. El señor Cirax Asturayín se servirá a acercarse para recibir de la medalla y el diploma que le acredita como académico de número. Me da mejor que te la pongas tú. Todas nuestras felicitaciones. Gracias. El señor Cirax Asturayín se sentará entre sus compañeros en el señal de toma de posesión. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.